En este video aprenderemos cómo ingresar a la plataforma virtual Atamá y reconocer espacios comunes para cursar. Luego de abrir el explorador, escribimos en la barra de búsqueda y presionamos Enter. Ingresamos nuestro usuario y contraseña y hacemos clic en Acceder. Ya estamos en la página principal de la plataforma. Es importante tener en cuenta que hay algunos lugares comunes en la plataforma a los cuales hay que estar atentos para poder cursar y que aparecerán estáticos en cualquier espacio de navegación. Si bajamos un poco y prestamos atención en la columna de la derecha, encontraremos todo lo que respecta a nuestra cursada en la plataforma. En la parte superior veremos una barra donde tendremos acceso a la página principal. Podremos atender a las tareas que tenemos pendientes y eventos próximos. También aparecerán los cursos a los que estamos inscritos. Para ingresar a algún curso solo tenemos que hacer clic en la pestaña Mis cursos e ingresar al mismo. ¡Excelente! Ya estamos dentro del aula del curso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.